Bueno, estamos en instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ascensión con el señor segundo jefe Marcelo Torres. Bueno, Marcelo, para hacer referencia respecto de la convocatoria, nuevo año con la apertura del curso de aspirantes a bomberos, ¿no? Así es, Rubén. Bueno, antes que nada, buen día a vos, buenas tardes. La verdad que sí, bueno, en forma conjunta con Comisión Directiva y Jefatura se tomó la determinación de nuevamente abrir el curso para darlo a inicio el mes próximo que sería en marzo. Así que, bueno, va a ser un grupo limitado y, bueno, brindarle la posibilidad a aquellas personas por ahí que tienen como materia pendiente entrar a bomberos. Se fijó una fecha para la inscripción el sábado 6 y el sábado 13, acá en el cuartel, a la hora 19 hasta la hora 20 y 30. Así que, bueno, ya más o menos tuvimos un poquito de difusión. Y, bueno, la idea es como ir preparando gente, ya capacitando, porque ya el cuartel está llegando a los 25 años y, bueno, tenemos una baja importante de 6, 7 bomberos que ya van a cumplir su ciclo. Así que, bueno, la idea es ir renovando los 4. Exactamente, sí, sí. A su vez también, bueno, ya tenemos 3 cadetes, perdón, que ya, bueno, ya cumplieron la edad para poder rendir el... para hacer el curso, bien digo, de bomberos. Así que, bueno, se pondría a los cadetes para rendir esto. Y, bueno, la verdad que yo sé que va a haber mucha gente que va a querer sanitar. Pero, bueno, el cupo va a ser limitado. Así que, bueno, esperamos buena concurrencia. Seguro. Pusimos una edad porque, bueno, a diferencia de distintos cursos que se venían haciendo, creo que eran de 18 años, en esta etapa se planteó de hacerlo de 20 hasta 35 años. Correcto. Bien. Porque sabemos que, bueno, por ahí, generalmente en bomberos es hasta 40 años, pero, bueno, nos puede pasar como en el año pasado que tuvimos una pandemia y está todo parado y, lamentablemente, esa persona ya después no puede rendir el curso final. Tal cual. Bueno, y ha habido interés. ¿Ustedes han notado, digamos, que parte de la comunidad está interesada en participar de esta propuesta? Sí, sí, mirá, sin ir más lejos, ya mucha gente ya se comunicó conmigo, con compañeros acá del cuartel para demostrar su interés. Por eso pusimos la fecha el sábado 6 y el sábado 13 para que, bueno, ya hacerlo más formal. Correcto. Mediante, bueno, una hoja ya toman los detalles de la persona, el número de teléfono, los estudios. Así que, bueno, estamos expectantes a ver qué va a pasar. Seguro. Y, bueno, sabemos que ya hace aproximadamente entre 3 y 4 años que no se abría el curso, porque, bueno, habíamos apostado a los cadetes. Correcto. Y, bueno, ahora, bueno, vamos a tratar nuevamente de ir abriendo el curso cada 2 años aproximadamente. Pero, bueno, como bien decía yo, brindarle la oportunidad a personas que por ahí siempre tuvieron el don de ayudar y, bueno. Sí, sí, la educación de servicio. Exactamente. Así que, bueno, que se sumen. La verdad que es algo lindo. Bien. Que se animen. Claro. Hay mucha gente que por ahí tienen como mentalidad de decir, no, si voy no me van a tomar. Hay que probar. Seguro. Bueno, cabe aclarar también que el curso puede durar de 8 a 12 meses o un poquito más también. En Estados Unidos, cuando yo me incorporé acá al cuartel, estuve casi 14 meses. Pero, bueno, si tenés ocasión de servicio y te gusta, el curso puede durar un año y medio que va a ser tal igual. Bárbaro. Bueno, entonces está abierta la convocatoria. Que se acerquen en los días que están fijados. Y, bueno, por lo menos a conocer cómo va a ser toda esta propuesta que ustedes vuelvan a la comunidad, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y dejarme, bueno, agradecer por ahí a la gente de comisión directiva. Bueno, al jefe de cuerpo, Miguel Francione, también que, bueno, desde que se planteó esta idea de abrir nuevamente el curso de ingreso, vieron el pulgar. Así que, bueno, la verdad que me pone contento. Y, bueno, nuevamente reitero el agradecimiento a la población también porque, bueno, es darle una oportunidad para formar parte de esta gran familia. Seguro. Marcelo, gracias y lo mejor, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.